Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos con una nueva noticia de Playstation 4 Atentos porque mañana, bueno, Sony ha anunciado, acaba de anunciar hace algunos minutos Que mañana arrancará la beta del firmware 4.0 de Playstation 4 Y bueno, para aquellos que solicitasteis ser beta testers, pues podréis probarla, ¿no? Lógicamente Y va a incorporar novedades importantes que os voy a pasar a detallar, ¿no? Destaca claramente, o sea, que van a llegar por fin las carpetas a la consola Playstation 4, ¿no? Dentro del menú inicial y en la biblioteca podremos organizar nuestras cosas con carpetas Es algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo y de hecho, pues, es una de las cosas más demandadas, ¿no? Eh, una característica que en su día ya recibió Playstation Vita, eh, un poquito después de su lanzamiento Bajo el nombre, en clave, Schengen, esto es todo lo que incluirá Una interfaz del menú mejorada y más fácil de usar, con notificaciones revisadas y otro tipo de cambios para agilizar el proceso Un botón de menú mucho más rápido, tras pulsar el botón PS se desplegará antes el menú, mucho más rápido Y no solamente eso, sino que ya no ocupará toda la pantalla Además, se podrá personalizar, eh, para mostrar atajos a otras funciones como la lista de amigos, trofeos, comunidades Un poco al estilo de la barra lateral que tiene hoy en día Xbox One Un menú share minimizado, tal y como sucede en el menú anterior Además, ahora los vídeos de Twitter podrán durar hasta 140 segundos Carpetas, como su nombre indica, ahora podremos organizar el menú inicio por carpetas Y esto también se aplica para la biblioteca, que ahora incluirá una pestaña para contenidos comprado Así que no veremos demos ni betas ahí Mejoras en los trofeos Ahora los podremos consultar desde el nuevo modo desconectado Saber que se esconde tras un trofeo oculto Y se han cambiado los icones de rareza, ahora con una forma piramidal Y por último, un perfil de usuario actualizado También se ha optimizado el perfil del jugador Pudiendo ver el progreso de trofeos en un juego con otros jugadores de un modo más directo O añadir un fondo de pantalla a nuestro perfil En la versión final del firmware 4.0 de PS4 habrá muchas más cosas, lógicamente, que no estarán en la beta mañana Esto es tan solo un adelanto de lo que va a venir Pero bienvenidas todas estas carpetas y todas las mejoras que puedan implementar, desde luego Muchísimas gracias a todos por estar ahí Manita arriba, comparte la información en vuestras redes sociales Pero sobre todo, suscríbete y síguenos en Twitter para estar 24 horas informados del mundo de los videojuegos Hasta la próxima, chao ¡Gracias!